La educación no sólo se enriquece con la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible de un país. Bienvenidos amigos y amigas a este subprograma Rompe el Silencio, un programa más donde pretendemos educarlo, orientarlo, concientizarlo, pero sobre todo sensibilizarlo para que podamos entender de que somos parte de una sociedad y parte de un país donde tenemos que formar parte del equipo de las soluciones y no de los problemas. Hoy tenemos un programa muy educativo porque mucha gente no conoce de un proyecto fabuloso que se hace, a lo interno de la Secretaría de Educación con un financiamiento del BID donde estamos educando a nuestros niños y niñas con computación en la era digital, en la era de la tecnología, no podemos quedarnos atrás y dejar que nuestros niños no disfruten de ese desarrollo que deben tener los países para poder estar intercomunicados con el mundo. Así que hoy le damos la más cordial bienvenida a usted, relájese, siéntese, póngase cómodo, que tendremos un programa fabuloso. Usted conocerá de cómo podemos aprender dentro de la Secretaría de Educación con más tecnología. Así que quiero que compartan con nosotros este video para que vean un poco de lo que está haciendo la Secretaría de Educación en tema de tecnología. Vamos entonces, acompáñennos. Educatrachos es más que entregar una computadora. Es abrir espacios donde no existe la educación prevásica en el país, a través de la modalidad de los CEPREF. Para su estudio, usan la metodología del juego y aprendo. Se dotará de mobiliario, como sillas y mesas. Capacitación a sus educadores voluntarios. Elaboración de recursos pedagógicos en español y matemáticas por técnicos especialistas. Capacitación a maestros y alumnos en los recursos pedagógicos. Acompañamiento a los docentes en el aula de clases. Dotación de textos de español y matemáticas. Padres y madres capacitados en el cuidado de la computadora. En la dotación de herramientas. Dotación de computadoras que llevan integrados recursos pedagógicos para los niños y niñas y para sus docentes. Capacitación a docentes en el uso de las computadoras. Conectividad al internet. Soporte técnico. Así opinan los niños y niñas de Educatrachos. Hola, estoy en quinto grado. Estoy en el Centro de Educación Básica Álvaro Contrero. Hoy encontramos palabras para expresar nuestro agradecimiento. Tan profundo que tenemos como estudiantes del Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, el Espino Catacama. Es inmenso el agradecimiento a nuestro señor ministro de Educación, doctor Manuel Escoto, de todo lo que han hecho posible para lograr este anhelado sueño. Hoy comienza una nueva etapa de conocimiento. Nuestra vida no es lo mismo recibir una clase teórica que práctica. La tecnología de información, del conocimiento y de la comunicación hoy llegó a nuestro centro educativo. Es por ello que un millón de gracias no es lo suficiente para el día resplandeciente que nos hace sentir a partir de hoy. Téngalos por seguro que sabremos valorar lo que con amor nos aprende y aprovechar al máximo nuestras computadoras que quedan a nuestra disposición para que nuestro aprendizaje cada día sea más efectivo y sepamos vivir en un mundo global. Bendecimos a todas las autoridades de educación y a todas las autoridades de educación y de todo el país nuevamente nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Gracias, Educatrachos. Con la computadora, Educatrachos nos dio nuevas y mejores oportunidades para entrar a esa gran ventana del mundo del conocimiento. Vendrá a ser una gran ayuda para nuestra educación, ya que vivimos en un mundo donde la tecnología juega un papel fundamental para sacar a países como los nuestros de su desarrollo. Y gracias nuevamente también porque solo con Educación de Calidad podemos hacer frente a los retos de un mundo globalizado. Y quiero que nos sigan ayudando, pues los niños somos el futuro prometedor de Honduras. Así piensan los docentes que ya han sido beneficiados. La verdad pensé que era un proyecto más que iba a llegar a la escuela y que no se iba a llevar a cabo, perdón, como ha pasado en otras ocasiones, pero se puede decir que en este caso, gracias a Dios, fue la ejección porque se puede decir que es un sueño hecho realidad. Nos ayuda a enriquecer los conocimientos tanto a los docentes como a los alumnos mediante el uso de la computadora. Y qué mejor manera que irlo haciendo con la tecnología. Un apoyo, un apoyo para las clases, para el maestro, donde bien el alumno se motiva más, aprende más fácil haciendo. ¿Qué opinan los padres de familia? No sabía lo que se iban a perder mis hijos, verdad, lo que es tener una computadora, un medio para trabajar, una herramienta útil para los niños, que es muy importante, verdad, para que ellos ya no crezcan ignorando lo que es una computadora. Y estamos muy agradecidos con el Señor y con todos ustedes. Educatrachos es para todos. Por medio del Internet, puedes buscar información educativa, noticias, capacitaciones en línea y foros virtuales para maestros y el conocimiento de soporte técnico, entre otros temas de tu interés, visitando las siguientes direcciones. También puedes visitar www.educatrachos.edu.hm Hasta el momento, Educatrachos es un modelo a seguir por los países centroamericanos. Porque, más que entregar una computadora, es abrirles una ventana al mundo, que les ayudará a tener mejores oportunidades a través de una educación de calidad. ¡Gracias, Educatrachos! Porque Educatrachos, somos todos. Es fabulosa la labor que hace la Secretaría con este proyecto de Educatrachos. Como ustedes ya han podido observar en nuestro video, es un programa que impulsa la tecnología, las comunicaciones, el uso de las redes, el uso del Internet y jugando también aprendemos. Para eso, tenemos hoy una invitada que trabaja a lo interno de este programa y que está con la Secretaría de Educación. Para eso, le damos la bienvenida a Patricia Rivera. Muchas gracias, Patricia. Usted es la coordinadora del Fondo sobre el Proyecto Educatrachos de la Secretaría de Educación. Cuéntenos un poco cómo comienza este proyecto y en qué consiste. Sí, gracias por la invitación, licenciada. El programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, más conocido como Educatrachos, tiene como objetivos principales ampliar la cobertura en educación pre-básica, mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas en educación básica e integrar la tecnología en las aulas de clases. Entonces, comenzamos con un proyecto piloto de 466 centros educativos. Tenemos una apertura de 650 CEPRED, que son los centros de educación pre-básica comunitarios y fortalecemos 1.500 de estos CEPRED que ya existían y nosotros estamos apoyando en este momento. Fabuloso, porque hoy en día podríamos estar pensando que tenemos ciertos niveles de analfabetas que no saben leer y escribir y estamos sobrepasando el tema de analfabetismo y estamos ya llegando al nivel de tecnología. Pero para informar un poco a la población, que usted conoce mucho estos datos, ¿de cuánto estamos hablando en la población que actualmente tenemos siempre un sector, un segmento, un porcentaje de niños analfabetas? Sí, el porcentaje ahorita ha bajado desde que el Secretario de Educación ha tomado las riendas de este ministerio, ha bajado considerablemente. Pero nosotros lo que realmente hacemos es, a través de las clases de español y matemáticas, darles una herramienta que les permita desarrollar esas competencias comunicativas que le van a servir, no sólo para leer y escribir, sino para interpretar la lógica matemática, para que en las otras áreas que vienen siendo integradas, los niños puedan tener un mejor aprendizaje. El niño que sabe leer, sabe escribir, sabe escuchar, sabe comprender lo que lee, el niño puede destacarse en las otras asignaturas. Lo básico es español y matemáticas, por eso exactamente nos centramos en estas dos asignaturas. O sea que ahorita lo que podríamos decir básicamente es que de aquí en adelante se va a medir ya el índice de analfabetismo tecnológico, más que el analfabetismo de leer y escribir. Porque ahora que todos los niños dentro de las escuelas públicas y privadas deberían de manejar el término comunicación a través de las redes, a través del internet. Entonces esto es lo que hoy en día podríamos estar diciendo que avanza las escuelas en el tema de tecnología. Pero quiero que ahondemos un poco en cuanto al contenido de lo que nos enseña el proyecto Educa Trachos con lo que usted decía, que es muy importante, el tema de español y matemáticas incorporado a la tecnología. Vamos a ir un corte en este momento y ya retornamos platicando un poco de la tecnología, educación, español y matemáticas, aprendiendo, haciendo. Esto es globalmente lo que estamos tratando hoy en Rompe el Silencio. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, estamos hablando de un tema súper interesante. Patricia, sería muy bueno que nos explicara el contenido de esta temática que nos interesa a todos para saber qué es lo que están aprendiendo nuestros niños dentro de las aulas tecnológicas. Bueno, los niños de tercero a sexto grado reciben una computadora que viene siendo la herramienta o el vínculo que nos conecta con estos aprendizajes. Nosotros elaboramos un edu sitio que contiene los contenidos de español y matemáticas, pero aquellos contenidos que después de revisar el informe de rendimiento académico se encuentran con los estándares más bajos en educación de estos niños. Detectamos, por ejemplo, en español que lo que tenían problemas los niños era en la compresión lectora y en la expresión escrita. Entonces, desarrollamos estos recursos digitales basados en estos estándares. Estos recursos, quiero decirle con mucho orgullo, que fueron elaborados por especialistas de español y matemáticas hondureños que forman parte del equipo de la unidad coordinadora de programas y proyectos que lidera este programa. Lo mismo en lo que es el área de matemáticas. Entonces, detectamos que en la resolución de problemas los niños tenían dificultades y hacia ahí apuntamos la elaboración de recursos. Estos recursos se encuentran en las máquinas de los niños y no necesitan internet, a pesar de que el programa también provee de conectividad a las escuelas. ¿Cómo se involucra el tema de capacitación dentro de este proyecto para los docentes, para los maestros que ahora tienen que cambiar su método de aprendizaje para los niños y de enseñanza para ellos? Fíjense que la pregunta es muy interesante porque uno de los indicadores del programa es capacitar a todos los docentes beneficiarios de estas escuelas. Y nosotros hemos elaborado desde el diciembre de 2011 hasta la fecha 19 jornadas de capacitación en donde ellos también reciben una laptop. Una laptop, reciben conectividad en las escuelas, en algunas ocasiones se les dio un modem para que ellos pudieran llevar este recurso a su casa. Ellos fueron capacitados a través de tres talleres. Primero, gestión educativa. ¿Cómo el director va a hacer con este nuevo programa? ¿Qué es lo que va a solicitarle a los maestros? ¿Y cuál es su rol dentro del programa y dentro de la escuela en gestión educativa? Segundo, hicimos un trabajo de sensibilización a los docentes porque al inicio estaban incrédulos. ¿Nos van a dar una computadora por niño? ¿Nos van a dar una computadora a nosotros? Nosotros les decíamos que sí. Entonces, hicimos como un proceso de sensibilización, explicarles los indicadores del programa, a qué nos llevaban y qué queríamos mejorar con esto. Y el tercer taller fue ya el operativo, enseñarles cómo usar estos recursos dentro del aula de clases. Tenemos capacitados hasta este momento 2.300 docentes, 179 directores distritales y 60 integradores tecnológicos que son los que le van a dar sostenibilidad y van a estar yendo a las aulas de clases para ver si se está trabajando en ello y apoyando a los docentes. ¿En qué zonas están ustedes trabajando en este momento y en qué sectores del país ya cuentan con este proyecto? Sí, tenemos 466 centros educativos que en su mayoría, en un 70-80% son del área rural. En 16 departamentos del país y en zonas que están sumamente retiradas y donde estas tecnologías vienen a innovar totalmente. Quiero comentarle que en algunas giras de monitoreo que hemos hecho con el equipo, nos damos cuenta que en lugares montañosos como Comayagua, los niños llevan las computadoras a la casa, tenemos fotografías de eso y han mejorado increíblemente sus aprendizajes y su competencia tecnológica porque el programa tiene una particularidad que no es capacitar a los niños, sino que al docente porque el niño al nacer en una era digital tiene esa facilidad. Entonces se convierten en las aulas de clases en los tutores de los docentes. Cuando el docente tiene algún problema con la máquina o el edusitio, entonces le dice, fulanito, ¿puedes ayudarme? Y entonces empieza la maestra a utilizar la técnica del tutor dentro del aula y empieza. Le pregunto yo a una profesora, ¿está usando las máquinas profesoras? Y me dice, ¿cómo no las voy a usar? Si desde que voy entrando a la escuela el niño me dice, ¿vamos a español y matemática? ¿Verdad? Vamos a español y matemática. Aquellas clases que antes los niños sentían cierta incomodidad en recibirlas porque eran muy teóricas o no tenían una metodología adecuada, ahora se han convertido en las favoritas de los niños. Pero esto es fabuloso porque de alguna manera los niños jugando, porque pareciese que la computación y el manejo y el manipuleo de las máquinas puede ser un juego, pero en realidad lo que están es aprendiendo. ¿Han elevado los índices académicos en cuanto a la matemática hacia el español? Sí, en este sentido tenemos una evidencia que la unidad de sistemas de información educativa comparó las calificaciones en español y matemática de nuestros niños a nivel nacional y resultó que las calificaciones sobrepasaban hasta en un 10% a los otros. Esto entonces estamos viendo que ha dado un resultado tremendo. Se va a continuar con el proyecto en los siguientes años. Siempre la Secretaría de Educación seguirá y continuará proveyendo a los centros educativos de las computadoras y el proyecto de Educatrachos continuará capacitando más maestros para que esto tenga un efecto dominó, un efecto multiplicador. ¿Tiene término de caducación ese convenio entre el BID y la Secretaría de Educación? ¿Qué puede hacer el país para que esto no acabe y otros niños y más niños sean beneficiados? Fíjense que en este momento simultáneamente, bueno, el programa en primer lugar termina en octubre, ¿verdad? Pero simultáneamente en el país hay esfuerzos de proyectos como Agrolíbano, Owen, la OEI está dotando de máquinas a sus escuelas beneficiarias. Entonces, no solicitan al programa que los apoyemos con capacitación y lo estamos haciendo. Estamos alternando, atendiendo lo del programa y atendiendo a estas escuelas para que quede capacidad instalada. Estamos tratando de fortalecer las redes educativas para que aquellos maestros que ya estén capacitados puedan por zonas compartir este conocimiento con otras escuelas. Yo creo que por ahí debe venir este fortalecimiento del programa a través de otras organizaciones que puedan integrar estas tecnologías en sus centros educativos beneficiarios. ¿Cuántos niños fueron beneficiados en total con este proyecto y que tendrá hasta en octubre la oportunidad de seguir capacitando y proveyéndole este servicio a los centros educativos? Los niños beneficiarios son 54 mil niños que tienen una computadora con sus recursos y con profesores capacitados y un director que está ya consciente del rol. Cuando nosotros vamos a monitoreo, lo primero que hacemos es ver si se están usando las máquinas. Pero como le digo, los profesores las usan porque los niños son sus principales. Bueno, a mí no me resta más que felicitarlos de veras en nombre de toda la población de Honduras y en especial en nombre de esos 3.8 millones de niños menores de 18 años que les están permitiendo la oportunidad de estar acorde y al día con la era de la tecnología. Y felicitar al ministro, felicitar al ministro, felicitar al secretario de Estado en el despacho de educación, quien está haciendo una extraordinaria labor, quien le ha puesto corazón, alma, empeño, esfuerzo y conocimiento a todos estos proyectos. Y felicitar a todo el equipo. Una breve despedida con sus palabras finales porque hemos llegado ya al final de este segmento, pero no quiero que usted se vaya sin dejarles esta despedida que tiene que venir más que todo el incentivo que todos debemos de seguir promoviendo la educación en nuestro país. Sí, muchas gracias. Agradecerle a usted este espacio y decirle a los padres de familias, a los docentes y a los niños que utilicen la herramienta, que la usemos, que es un instrumento muy caro que va a traer mucho beneficio a los profesores que dan sus proyectos escolares, que sigan con sus proyectos de robótica, de la oración de cuentos digitales, que esto va a permitir que el niño pueda asistir a la escuela con gusto y que pueda tener un significado del aprendizaje. Bueno, agradecerle finalmente, ¿verdad? Todas estas información que nos ha brindado porque esto nos demuestra que la Secretaría de Educación está trabajando a lo interno y está prosperando estos niños para poderles llevar esta capacitación en la era de la tecnología. Queremos felicitarlos y queremos felicitarlos a ustedes. Así que agradecerles su sintonía, agradecerles siempre que se quedan con nosotros porque aún continuamos más con Rompe el Silencio. No nos cambien, ya regresamos. Osvaldo 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 vive en la Colonia 21 de Octubre, un extranjero que decidió viajar a Honduras sin saber que en su camino se encontraría con la oportunidad de ser un héroe. Osvaldo 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 Todo empezó con un equipo de femenino. Unas niñas vinieron a buscarme aquí y me pidieron ayuda. Entonces, yo no les pude decir que no. Una, porque siempre me gustó el fútbol, siempre jugué fútbol. Y el fútbol era lo mío. Pero hay que agradecer a ese accidente. Porque si no hubiese tenido este accidente, no hubiese tenido ni a estos niños, ni al equipo de mujeres. Entonces, y es una bendición, pues. Porque usted sabe que los niños son una bendición. Yo no estaba antes en las cosas de Dios. A mí me cuesta llegar a las cosas de Dios. Pero, porque yo soy un hombre de carácter fuerte. Ellos saben que yo soy de un carácter fuerte. Pero yo no los insulto. Les hablo fuerte. Les digo que tienen que pesarse fuerte. Para que se les escuche. Entonces, como les digo, los héroes. Ellos son los héroes. Cada uno de ellos. Mire este niño. Es un héroe que llegue aquí. Cualquiera de ellos es un héroe. Porque ellos... Ellos dan la alegría. Cuando ellos van a jugar, ellos dan la alegría. Entonces, los héroes son ellos porque ellos son los que le ponen el corazón. Yo no, yo solamente... Nos vamos y vamos a jugar con ellos. Ellos me empujan, pero ahí vamos. ¿Me entiendes? Vamos cruzando calles, vamos pasando las calles. Tenemos que pasar por calles. Cuando nos venimos de regreso, ya tenemos que pasar por calles medias peligrosas. Porque tenemos que venirnos por... Porque como no hay acera en estas calles, tenemos que pasarnos por la... Entonces, es peligroso. Entonces, todo eso, trato de evitar que siempre caminen por la verca, por la acera, para que no hagan problemas. Es una persona muy especial. Porque nos ayuda bastante, nos da muchos consejos. Es muy especial para nosotros. Yo creo que es una manera de... Un pase de tiempo como para pensar más en la pelota que estar pensando en drogas. O quizá en andar pequeñas y salir embarazadas. La verdad que sí. Nos ayuda bastante. ¿Usted cree que es un héroe? Definitivamente, sí. Porque nos da consejos a muchos, más a los varones. Porque los ha sacado de malos pensamientos. La verdad que muchos andaban así como que en la... Con pocos recursos han logrado bastante. Más ustedes que comenzaron sin nada. Sin nada, sí. Bastante. Bueno, no así como decir bastante, pero... Cada quien pone su poquito y entre todos, pues ahí vamos. Realmente cuando el chileno vino aquí a esta colonia ha sido de mucha bendición para nosotros. Él ha venido a llenar un vacío que esta colonia realmente necesitaba llenar. Ese era con respecto a los jóvenes. Yo creo que el fútbol es de los mejores medios que hay para poder contribuir a sacar a estos muchachos de las calles. Este hombre con pocos recursos ha hecho mucho y nosotros, les repito, estamos muy, pero muy agradecidos con el trabajo que él ha hecho. Y estamos aquí ayudando en lo que se pueda, realmente. No sabe cómo está la economía ahora, pero estamos ayudándole, tratándole de eso lo mejor. Tenemos que ir y niñas de todo. Sí, eso es otra cosa importante, que no solamente son de los nueve sectores de la colonia, sino que vienen niños que son muchachos que son de aquí, de la Izaguirre, otros son de las colonias aledañas. Y también han visto aquí, se han visto muy acompañados ellos y agradecidos también por esta labor. Miren, para mí él es una de las personas más importantes y le doy gracias a Dios por haberlo conocido, porque él es, o sea, una de las personas que quizás no se encuentran muy fácil. Porque, sobre todo, la paciencia que tiene, no solo con mis hijos, sino que con todos los niños que él tiene. Con sus niños aparte, con sus otros niños. Exactamente. Sí, entonces él es una persona muy importante para mí. El proyecto del chileno, como es más conocido Osvaldo en la zona, cuenta con más de 80 integrantes, entre ellos niñas, niños, jóvenes de distintas colonias de la capital. Y esta es la historia del chileno, nuestro héroe en silencio. Y esta es la historia del chileno, nuestro héroe en silencio. Y esta es la historia del chileno, nuestro héroe en silencio. Piense y se actúa para cambiar la realidad y mejorarla. Son pocos los que se atreven a dar más y ser el cambio que este mundo necesita. Son pocos los que trascienden y dejan una huella. Justo ahí, donde decides dar el paso, es cuando trasciende. Nadie lo olvida. Y ahora, sobre todo, Dios no olvidará tu generosidad, entrega y valentía. Gracias a los líderes de agencia que decidieron trascender. Tenemos esta historia que contar. Quienes llevan el recuerdo son nuestros niños, que aceptaron ser superhéroes ambientales. Un trabajo que se toma muy en serio y que harán por siempre. Agradecemos a nuestros héroes BAC, su entrega y compromiso. Y queda la ilusión en nuestros héroes ambientales, la convicción de usar su poder. El poder que Dios nos reparte a todos. El poder de hacer algo. Nos queda la convicción que un superhéroe es aquel que tiene el poder de su voluntad y toda su potencia de hacer algo por los demás. Y este fue el privilegio de haber compartido con más de 700 niños. Que no representan el 0.001% de toda la población infantil en su etapa escolar. Recordemos que solo necesitamos unos cuantos. Muchas veces, solo uno va. Dios bendiga la fuerza que mueve este banco. Su gente, sus valores. Somos BAC Credomatic Network. El banco más querido, respetado, admirado y confiable de la región. En BAC Credomatic, reconocemos nuestra responsabilidad con el ambiente. Por eso desarrollamos iniciativas en dos ámbitos principales. Tenemos un sistema de gestión ambiental con el que poco a poco aplicamos prácticas para prevenir la contaminación y el impacto ambiental generado por nuestros procesos, productos y servicios. Por ejemplo, la clasificación de residuos para reciclaje en nuestras oficinas. El establecimiento de metas de ahorro de agua, papel y electricidad y la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero que generamos con nuestras operaciones. Además, promovemos buenas prácticas ambientales entre las personas y organizaciones que se relacionan con nosotros. Analizamos los riesgos ambientales de los grandes proyectos que financiamos. Y promovemos consejos y prácticas que permiten a las personas cuidar el ambiente y ahorrar dinero al mismo tiempo. Trabajamos para reducir nuestro impacto ambiental y promovemos buenas prácticas ambientales. En BAC Credomatic, somos responsables. ¡Gracias por ver el video! La Fundación para la Protección Integral de la Niñez FUNNiño es una institución sin fines de lucro. Una institución que tiene un alto sentido de sensibilidad. Especialmente un alto sentido de sensibilidad para aquella niñez que ha sido víctima de abuso sexual. Su objetivo primordial es brindarle apoyo a todas aquellas instituciones no gubernamentales que están legalmente constituidas en el país y que trabajan en atención a aquellas víctimas de abuso sexual. A nombre de toda la niñez de nuestro país y de lo más profundo de mi corazón, queremos darles las gracias. Gracias por todo ese apoyo que nos han brindado a lo largo de todas estas actividades que ha realizado la Fundación. Por la niñez de nuestro país, síganos apoyando. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video. En nuestra zona urbana del día de hoy conoceremos cuál es la situación de los barrios seguros en la capital. En el 2011 la Corporación Municipal, dirigida por el exalcalde Ricardo Álvarez, aprobó la instalación de los barrios seguros para el Distrito Central, con la expectativa de que el barrio seguro llegaría a ser una medida beneficiosa para las familias capitalinas, pero debido a los altos índices de violencia y criminalidad que se viven en la capital, intimidando y atemorizando a cientos de colonias, los barrios seguros han llegado en su mayoría a encarcelar y a dividir a las familias, ya que según las autoridades municipales actuales, esta medida se salió de control, ocasionando altos niveles de tráfico vehicular, molestia entre los vecinos y hasta bajas en la economía de la micro y mediana empresa posicionadas en estos lugares. Y es que el miedo los ha llevado a cerrar las calles obstaculizando el libre tránsito y vías de desahogo. Según algunos de los residentes, con la instalación de los portones se han bajado los índices de delincuencia, pero estas son opiniones de algunos, sin embargo, por otro lado, las molestias se hacen presente. Según ellos, como hay una colonia aquí arriba, entonces dice que los niños no pueden pasar por esa área, porque es área privada, sino que tienen que usar esta calle, la calle principal. Pero en un futuro ellos quieren cerrar toda la colonia, para que las colonias aledañas busquen su salida. O sea, no le quieren dejar el paso a la colonia. Nosotros estamos preocupados porque nosotros estamos en la mera entrada. Y usted bien sabe que la gente, sí, así es. Esto se formó por un comité, pero el presidente del patronato dice que él apoya la situación porque él lo que anda buscando es que se cierre toda la colonia. Sí, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la vigilancia, pero lo que no nos gusta es el abuso de ellos, para que nosotros, con sus vecinos, por decirlo así. Nosotras inicialmente no estamos en contra del barrio seguro, al contrario, consideramos que es una buena medida, sobre todo para la situación en la que estamos viviendo de tanta inseguridad. Pero sí, quisiéramos que se nos permita, pues, acceder por los varios portones que tiene esta colonia Tres Caminos. Y a nosotros se nos ha permitido hasta ahora solo por el portón número tres. Y eso con un tiempo restringido de seis de la mañana a diez de la noche. Los buses, pues, ya teniendo bien dosificados su tiempo, pues, no han, la salida ni la entrada, no han presentado mayores problemas últimamente. Pero sí el otro tipo de vehículos, cuando vienen los papás, los docentes o el personal de servicio, ¿verdad? Y luego también cuando por necesidad tenemos alguna salida antes de las seis de la mañana, no se nos permite, a veces se nos ha permitido por el portón seis, pero últimamente también ahí se nos estaba negando la salida o la entrada para el vehículo que venía a llevar a la persona que lo necesitaba. Entonces son prácticamente esos los problemas que hemos tenido, ¿verdad? El personal de servicio es el que más problemas ha tenido. Ellos vienen en bus, llegan hasta el portón y a veces no las dejan entrar. Se ven obligadas a dar un tres, cuatro cuadras más. Llegan tarde a su trabajo y, en fin, y hasta alguna, pues, ha sido un poco maltratada, ¿verdad? En alguno de los portones. Correcto. Cada habitante a favor de la medida paga una suma de dinero por la instalación de los portones y por el pago mensual de la empresa de seguridad. Y el que no esté a favor, tiene que lidiar con atropellos a su moral y sus derechos, según estos capitalinos. En algunos lugares la medida ha funcionado y ha llegado a unir a los habitantes de la zona, el cual es el caso de la vía centroamericana, donde el barrio seguro ha cambiado sus vidas. A partir de que nosotros iniciamos el trabajo barrio seguro, pues todo el ambiente de nuestra colonia cambió. Este parque, que ustedes pueden ver, era un área que estaba perdida. No teníamos este muro que vemos aquí al lado izquierdo. Por aquí ingresaban delincuentes a cualquier hora, a cualquier hora del día, de la noche. Cometían asaltos. Los muchachos aquí no, ya todo el mundo con temor hasta de ir a la pulpería, porque entraban a pie, incluso en vehículos, en motos. Los asaltos se daban a diario. Incluso nos vinieron a dejar hasta cadáveres en vehículos, cuerpos encostalados se encontraron acá. Y el ambiente, todo es diferente ahora. Es un ambiente de paz y tranquilidad. Ahora las señoras salen a este parque. Si ustedes pueden hacer una visita por la tarde, ustedes van a ver que señoras vienen a conversar. Hacemos convivios en este parque, cosa que antes ya no la hacíamos. Entonces, bueno, para mí, yo estoy muy satisfecha y sigo trabajando para aún mejorar más. En el pasado, esta colonia tuvo tantas dificultades en cuanto a que nosotros colindamos con la colonia 28 de marzo. No es nuestra intención decirlo, pero es una zona bastante caliente, en donde incluso aquí, a través de esta vía que se hizo, nos dejaron algunos muertos. Hubo algún tráfico de droga, robos a vehículos. Y la comunidad y el patronato tomamos la decisión de hacer un esfuerzo económico para hacer lo que hoy es un circuito cerrado de la comunidad. Bueno, tenemos aproximadamente unos casi 10 meses, creo. Y hasta ahora, pues, el ambiente se ha desarrollado muy bien porque hemos disminuido la cantidad de robos. Ya ahora no puede entrar así cualquiera con lo que pasó, ¿verdad? Y esto nos ha, de alguna manera, nos ha garantizado la seguridad a nuestra familia a venir después del trabajo a descansar con seguridad porque los guardias con mucha eficiencia nos han dado el resultado que nosotros estamos viendo hasta ahora. La municipalidad asegura que se analizará cada caso detenidamente y que solo se permitirá la instalación de los barrios seguros donde no afecte al libre tránsito ni el bloqueo de los espacios públicos. Asimismo, se visitarán constantemente para asegurar que no se violenten los derechos de ningún vecino y de esta manera lograr la paz. Gracias por ver el video. Hola amigos bienvenidos a esta era digital, el día de hoy hablaremos de las impresoras para el hogar o para tu trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de impresora es mejor para qué ocasión u objetivo? Pues aquí te diremos cuál es la mejor opción según tus necesidades. En la actualidad es una necesidad de imprimir, pero cuando está tu dinero de por medio, el imprimir se vuelve una escena de terror. Por eso muchos eligen la opción de utilizar impresoras de flujo continuo, que consiste en llenar automáticamente los cartuchos de tu impresora todo el tiempo de una manera fácil y automática. Con este sistema se garantiza un ahorro de hasta el 80%, es decir, que de ahora en adelante gastarás casi la mitad de lo que gastabas anteriormente en la tinta para tu impresora. El sistema de flujo continuo es únicamente compatible con aparatos de 4 cartuchos en adelante. El sistema debe utilizar tinta original, las cuales se pueden adquirir en tu tienda de preferencia. Lo importante de esta opción es que va sustituyendo únicamente el color de la tinta que se ha terminado, sin necesidad de sacrificar los otros colores, ya que cada cartucho realiza un trabajo individual, bajando los costos y apoyando a tu economía. Una de las opciones más factibles y ejecutivas para las empresas actualizadas de hoy en día son las impresoras láser wifi, pues presentan la posibilidad de imprimir de forma fácil, fiable y sin cables. Estas impresoras son rápidas y fáciles de instalar, de manera manual o virtual, a través de su soporte web. Su red inalámbrica proporciona la posibilidad de imprimir desde cualquier parte de tu oficina y desde cualquier dispositivo conectado y sin molestos cables a la vista. Son tan rápidas que imprimen hasta 8 páginas por minuto. A la vez, utilizan el 50% menos de electricidad que las impresoras convencionales, aportando de esta forma de manera responsable al medio ambiente. Utilizan tóner que duran según el uso que se le dé en tu oficina. El único detalle es que el tóner de tinta color, si se termina uno de los colores primarios, se deben eliminar todo el tóner desperdiciando los colores. Se dice que imprimir con láser es la mejor manera para los ejecutivos, ya que la calidad es superior y casi perfecta. Bueno amigos, esto fue todo de mi parte esta semana. Yo los espero en la próxima edición de Era Digital. Mi nombre es Ariel Lagos y recuerda que la tecnología es mejor cuando la entiendes. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y amigas, ha llegado el momento de despedir este programa, pero no me quiero ir sin antes agradecerles su fiel sintonía y pedirles que siempre nos sintonicen a través de las redes sociales, especialmente con sus comentarios y sus sugerencias. En Twitter tenemos arrobareshonduras y en el Facebook nos puede encontrar en Rompeel Silencio HN. Así que hasta el próximo programa y mientras tanto siempre aportarse bien. Que Dios bendiga Honduras. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad pensé que era un proyecto más que iba a llegar a la escuela y que no se iba a llegar a... Quiero que compartan con nosotros este video para que vean un poco de lo que está haciendo la Secretaría de Educación en tema de tecnología. Vamos entonces, acompáñennos. ¿Quieres saber qué es en verdad Educatrachos? Educatrachos es más que entregar una computadora. Es abrir espacios donde no existe la educación prebásica en el país, a través de la modalidad de los CEPREF. Para su estudio, usan la metodología del juego y aprendo. Se dotará de mobiliario, como sillas y mesas. Capacitación a sus educadores voluntarios. Elaboración de recursos pedagógicos en español y matemáticas por técnicos especialistas. Capacitación a maestros y alumnos en los recursos pedagógicos. Acompañamiento a los docentes en el aula de clases. Dotación de textos de español y matemáticas. Padres y madres capacitados en el cuidado de la computadora. En la dotación de herramientas. Dotación de computadoras que llevan integrados recursos pedagógicos para los niños y niñas y para sus docentes. Capacitación a docentes en el uso de las computadoras. Conectividad al internet. Soporte técnico. Así opinan los niños y niñas de Educatrachos. Hola, estoy en quinto grado. Estoy en el Centro de Educación Básica Álvaro Contreras. Encontramos palabras para expresar nuestro agradecimiento. Tan profundo que tenemos como estudiantes del Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, el Espino Catacama. Es inmenso el agradecimiento a nuestros señores. Es que entregar una computadora es abrirles una ventana al mundo que les ayudará a tener mejores oportunidades a través de una educación de calidad. ¡Gracias Educatrachos! Porque Educatrachos somos todos. Es fabulosa la labor que hace la Secretaría con este proyecto de Educatrachos. Como ustedes ya han podido observar en nuestro video, es un programa que impulsa la tecnología, las comunicaciones, el uso de las redes, el uso del internet y jugando también aprendemos. Para eso tenemos hoy una invitada que trabaja a lo interno de este programa y que está con la Secretaría de Educación. Para eso le damos la bienvenida a Patricia Rivera. Muchas gracias Patricia. Usted es la coordinadora del Fondo sobre el Proyecto Educatrachos de la Secretaría de Educación. Cuéntenos un poco cómo comienza este proyecto y en qué consiste. Sí, gracias por la invitación, licenciada. El programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, más conocido como Educatrachos, tiene como objetivos principales ampliar la cobertura en educación pre-básica, mejorar los aprendizajes de los niños y las niñas en educación básica e integrar la tecnología en las aulas de clases. Comenzamos con un proyecto piloto de 466 centros educativos, tenemos una apertura de 650 CEPRED, que son los centros. Para cabo, perdón, como ha pasado en otras ocasiones, pero se puede decir que en este caso, gracias a Dios, fue la ejección porque se puede decir que es un sueño hecho realidad. Nos ayuda a enriquecer los conocimientos tanto a los docentes como a los alumnos mediante el uso de la computadora y qué mejor manera que irlo haciendo con la tecnología. Un apoyo, un apoyo para las clases, para el maestro, donde bien el alumno se motiva más, aprende más fácil haciendo. ¿Qué opinan los padres de familia? No sabía lo que se iban a perder mis hijos, verdad, lo que es tener una computadora, un medio para trabajar, una herramienta útil para los niños, que es muy importante, verdad, para que ellos ya no crezcan ignorando lo que es una computadora y estamos muy agradecidos con el Señor y con todos ustedes. Educatrachos es para todos. Por medio del internet puedes buscar información educativa, noticias, capacitaciones en línea y foros virtuales para maestros y el conocimiento de soporte técnico, entre otros temas de tu interés, visitando las siguientes direcciones. www.educatrachos.hn o www.edu.ucpse.org También puedes visitar www.educatrachos.edu.hn Hasta el momento, Educatrachos es un modelo a seguir por los países centroamericanos, porque más... La educación no solo se enriquece con la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible de un país. Bienvenidos, amigos y amigas, a este subprograma Rompe el Silencio, un programa más donde pretendemos educarlo, orientarlo, concientizarlo, pero sobre todo sensibilizarlo para que podamos entender de que somos parte de una sociedad y parte de un país donde tenemos que formar parte del equipo de las soluciones y no de los problemas. Hoy tenemos un programa muy educativo, porque mucha gente no conoce de un proyecto fabuloso que se hace a lo interno de la Secretaría de Educación con un financiamiento del BID donde estamos educando a nuestros niños y niñas con computación en la era digital, en la era de la tecnología. No podemos quedarnos atrás y dejar que nuestros niños no disfruten de ese desarrollo que deben de tener los países para poder estar intercomunicados con el mundo. Así que hoy le damos la más cordial bienvenida a usted, relájese, siéntese, póngase cómodo que tendremos un programa fabuloso. Usted conocerá de cómo podemos aprender dentro de la Secretaría de Educación con más tecnología.